Cada año las gentes peregrinaban hacia Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, él también viajó a Jerusalén con su padre y su madre. Cuando la fiesta terminó, José y María comenzaron el viaje de regreso a casa. Pero Jesús se quedó en Jerusalén sin avisarlos. Pensando que iba con sus amigos, José y María no se preocuparon. Pero después de no verlo durante todo un día, empezaron a buscarlo entre parientes y conocidos. Jesús no estaba en ninguna parte. ¿Qué podían hacer? Desandaron el camino y volvieron a Jerusalén. Finalmente, después de buscarlo durante tres días, lo encontraron. Jesús estaba en el templo, sentado entre los maestros y los eruditos, escuchándolos y contestando a sus múltiples preguntas. Y todos los que le oían se maravillaban de su entendimiento y de sus sabias respuestas. Cuando iban camino de casa, su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo estábamos muy preocupados buscándote por todas partes. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Él estaba hablando de Dios, pero José y María no entendieron el significado de sus palabras. Jesús volvió con ellos a Nazaret y continuó creciendo, queriendo y obedeciendo a sus padres. ¡Gracias!